El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió que por la pandemia de COVID-19 en el sur de Asia, cuatro y medio millones de menores no se han vacunado contra otras enfermedades como el sarampión, la difteria y la poliomielitis. Si bien el virus COVID-19 no parece enfermar gravemente a muchos niños, la salud de cientos de miles de menores podría verse afectada por esta interrupción de los servicios regulares de vacunación, dijo Yang Go, director de la oficina de la UNICEF en el sur de Asia. Según UNICEF, más de un millón y medio de personas mueren en todo el mundo por enfermedades que podrían prevenirse con las vacunas en la región sur de Asia, que comprende países como Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Irán, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, incluyendo a sus mayores ciudades que son Nueva Delhi, Karachi, Bombay y Dhaka. Pakistán, que junto con Afganistán son origen del actual brote de poliomielitis del mundo, han suspendido su campaña de vacunación contra la enfermedad debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, aseguró la Agencia de las Naciones Unidas.